¿Os imagináis un mundo mejor? Un mundo donde la generosidad gobierne, que los buenos triunfen y las malas personas desaparezcan, que vean que no son vistos. Un mundo donde solo el salseo positivo venda y que solo las buenas acciones impresionen. Un mundo donde seamos responsables, solidarios, éticos y donde lo habitual sean las sonrisas y los disculpas. Un mundo donde aprendamos, donde enseñemos, donde sepamos y entendamos que cada uno de nosotros somos los responsables de crear un mundo acuarista mejor. Y por eso mismo, bienvenidos a la cadena de favores. Hola apasionados, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la cadena de favores. Bueno, esto de la cadena de favores ha sido una iniciativa que ha creado Eric y que consiste en regalar desinteresadamente productos de acuariofilia que siempre tenemos por casa y que no necesitamos a canales, compañeros, amigos, que pueden necesitar. Por ejemplo, siempre por casa tenemos algún producto, alguna bomba, alguna paridera, madera, peces, gambas, lo que sea. Siempre tenemos algo que no necesitamos o que tenemos en exceso y que algún compañero puede necesitar y le puede venir bien. Entonces es una iniciativa solidaria para, bueno, sobre todo fomentar la unión entre canales, fomentar el buen rollo, demostrar, aunque tampoco sería la palabra, pero bueno, sí, demostrar que aquí lo que se trata es de hacer unión, de unir y no de dividir la pasión que todos sentimos por esta afición. Entonces, bueno, en su ronda inicial Eric nominó a Alejandro de Aquatix y Álvaro de Aquarium Blog, ¿vale? Y a su vez, Alejandro de Aquatix ha nominado a dos canales más y Álvaro de Aquarium Blog ha nominado a otros dos canales, entre los que me incluyo yo, yo he sido uno de ellos. Entonces, bueno, se trata de eso, de enviar unos regalos, unos obsequios, como ya digo, cosas que tenemos por casa y que no utilizamos y que le pueden venir bien a otras personas. O bien, por dificultades, si yo puedo acceder a algún producto que otra persona no puede acceder, pues se lo puedo enviar también. No se trata de gastar dinero, aunque, como ya digo, si, por ejemplo, yo nomino a una persona que necesita un artículo que por su localización no puede conseguirlo y yo sí, pues no estaría de más. Así que, bueno, como ya digo, ahora os dejaré los canales que han sido nominados en la primera ronda, os los dejaré en la descripción y los canales que hemos sido nominados en la segunda ronda y los que yo voy a nominar, os los dejaré también en la descripción, abajo en el vídeo. Así que, bueno, sin más dilación, procedo a abrir el paquete. Aquí lo tenemos. A ver, vale, aquí está. Este es el paquete, bueno, voy a tapar el tema de la dirección y todo eso. Vale, este es el paquete que me ha olvidado Álvaro, de AcuariumBlog. Y, bueno, vamos a abrirlo. Obviamente Álvaro se puso en contacto conmigo para ver qué cosas necesitaba yo y que él no utilizaba. Y aquí está. Así que vamos a abrir el paquete. Un segundo que lo abrimos enseguida. Bueno, aquí tenemos la herramienta mágica. Vamos a meterle mano a esto. A ver. Y es que para abrir paquetes soy torpe. Aparte que Álvaro la ha empaquetado bastante bien. Madre mía. No estáis viendo porque la cámara la tengo enfocada. A ver si consigo abrir esto. Ya se ve la caja. Bueno. Pues ya lo tenemos. Bueno, en este caso, como ya os digo, yo me puse en contacto con Álvaro. Para ver qué cosas necesitaba. Qué cosas le podían sobrar a él. Y, bueno, en este caso, aquí tenemos... Muy bien empaquetado, por cierto. Lo que creo que será un calentador. Aquí. Aquí tenemos un calentador. ¿Vale? Que Álvaro no le servía. Y a mí me viene muy bien para... Vamos a poner esto así. Para el nuevo proyecto que quiero iniciar. Que es el acuario plantado de 35 litros. Y me hacía falta un calentador. Entonces, como ya digo, Álvaro se puso en contacto conmigo. Tenía uno por ahí por casa que no usaba. Y me lo ha enviado. ¿Vale? Este sería el calentador. Y ahora, además, tenemos aquí... Unas sales. ¿Vale? Tenemos aquí unas sales. Tenemos sulfato potásico. Y aquí tenemos nitrato potásico. ¿Vale? Que me va a venir muy, muy, muy bien para abonar el plantado. Así que, pues nada. Aquí tengo los productos que me ha enviado Álvaro. Desde aquí, darte las gracias, Álvaro. Como sabes, me vienen muy bien. Los necesitaba. Y, bueno. Una vez abierto el paquete. Ahora a mí me toca nominar a dos canales. Que o bien yo me pondré en contacto con ellos. O bien ellos se pondrán en contacto conmigo. Para ver qué cosas tengo yo. Que no necesite. O pueda acceder a ellas. Y a ellos le hagan falta. Y bueno, en este caso voy a nominar a... A mi gran amigo y hermano Rubén. De Raycar Acuario. Y voy a nominar también a... Otro gran amigo y otro gran hermano. Que es Jaime de Mitua Acuario. Que bueno, como ya digo. Nos pondremos en contacto para ver qué cosas necesitan ellos. Y que yo tengo por casa de sobra. Que tengo unas cuantas. Y... Y en fin. Y enviarse. Así que nada. Bueno, os recomiendo por supuesto que os paséis por estos dos canales. Por el canal de Mitua Hermanos. De Rubén de Raycar Acuario. Que es un canal súper interesante. Hace cosas muy chulas. Y por supuesto también por el canal de Jaime. De Mitua Acuario. Que también hace unos vídeos súper interesantes. Además. Si además de aprenderos queréis reír un rato. Es una máquina. Así que nada. Simplemente eso. Como ya digo. En la descripción os dejaré los canales. Y nada. Pasarse por echarle un vistazo. Y espero que podamos seguir esta cadena. En armonía. Como ya digo. Para crear unión. Para llevarnos bien entre todos. Y una iniciativa muy bonita. La verdad que viene muy bien. Nos viene muy bien. Para poder compartir cosas que tenemos entre nosotros. Y que nos hacen falta. Y que siempre nos viene bien. Ayudarnos entre nosotros. Y como ya digo. Fomentar buen rollo. Y fomentar la armonía. La amistad. Y todo eso. Así que bueno. Sin más que añadir. Os dejo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!